Alabanza Un programa Más cerca de ti Quieres se duerme Alabanza TV, que bueno que esto está En sintonía con cada uno de nosotros Mis hermanos, aquí lo que pasa es Locura espiritual, de verdad Que hay un devoltamiento, una gracia Muy grande en este estudio Como gracias recibimos A través de esa entrevista directamente Desde la Casa Nacional de la Renovación Nuestra querida hermana Selena Al reverendo Jimmy Mis hermanos, tremendo en poco tiempo Lo que el sacerdote estuvo Exponiendo de la importancia De conocer sobre ese gran santo Como decíamos en el inicio Y también lo decía Se ha desversado un poco El sentido real De lo que significa El rol de este santo Pero que importante saber Que ya nuestra iglesia católica Aquí en República Dominicana también contará Con un equipo que ayudará a entender Un poquito más Esos temas sobre demoniología Porque muchas veces Nosotros realmente No tenemos miedo Creemos que no existen Sin embargo Como bien explicaba Nuestro padre Jimmy Si existen Pero no hay que tenerle miedo Porque para eso contamos Con el Espíritu Santo Amén Ruso Tema de la semana Hablábamos temprano sobre él ¿Verdad que sí? Claro que sí Ustedes se recuerdan Vamos a ver Se lo vamos a recordar ¿Verdad que sí? Ellos están diciendo que sí El tema de la semana La castidad La castidad Porque es un dominio Del individuo El individuo Es quien debe Tener ese autocontrol Pero miren que cosa Mis hermanos Es un control Que depende mucho De una gracia La gracia de Dios Porque muchas veces Queremos ser castos Pero si no contamos Con el auxilio de Dios En nuestras vidas La castidad Puede ser Que nunca Nunca exista Te puedes proponer Incluso Ser casto Como decía Nuestro querido hermano Raúl Casto De vista De mirada Evitar ver Tal o cual cosa Pero si tú no cuentas Con el auxilio Del Espíritu Santo De verdad Que será muy difícil Por no decir Imposible Ruso Así mismo La castidad También consiste Queridos hermanos En nosotros Tener un autocontrol El hombre El ser humano La mujer Tener un autocontrol Lo que ya mencionaba Damián Lo que es El pensamiento También Lo que es La mirada Lo que es Muchísimas cosas Gestos Que nosotros tal vez Hacemos Ser casto Y creo que también De una manera u otra La castidad y la pureza Van de la mano Porque si usted comienza A tener castidad Ya De pensamiento De que usted tal vez En vez de ponerse a pensar Cosas maquiavélicas Diabólicas Vamos a decir así Ya hablando de San Miguel Pensando cosas negativas Ya cuando usted pasa A un plano De pensar positivamente Cosas espirituales Cosas que vengan de Dios Claro que no va a pensar Tal vez en cosas Que vengan de Dios Si no está en oración Si no está buscando Tal vez tener un encuentro Con las cosas de Dios Pero también consiste en eso Como inicié diciendo De tener un autocontrol De nuestras emociones De todo nuestro ser Ser humano Así es Hay un mensaje Muy interesante Que nuestro querido San Juan Pablo II Escribió una vez En una exaltación apostólica Familiares Consortium Decía Claramente decía Según la visión cristiana La castidad No significa absolutamente Rechazo Ni menosprecio De la sexualidad humana Significa más bien Energía espiritual Que hace y sabe defender El amor De los peligros Del egoísmo Y de la agresividad Y sabe promoverlo Hasta su realidad Plena Mis hermanos Muy diferente El concepto De castidad El que tiene la iglesia Al que piensa La sociedad Que tiene la iglesia Oye lo que dice Es Tú protege el amor Cuando tú estás En castidad Hubo una frase Que yo leí Recientemente Que decía Que el hombre Está precisamente Para salvaguardar La integridad Y la dignidad De la mujer Y precisamente En el noviazgo Ocurre mucho esto Porque cuando el hombre No toma en cuenta Ese elemento Querer cuidar La dignidad De la mujer Nunca va a ir Tras la castidad Y es por ello Que muchas veces Vemos relaciones Disfuncional Luego que ya se casan Porque nunca Supieron respetar Esa etapa De la vida La iglesia Y el cristianismo Enseña A que nosotros Nos mantengamos Castos Pero no es simplemente Por una filosofía De hacerle Como decimos La vida imposible A las parejas No Es precisamente Para salvaguardar La relación A futuro Miren que sabia Es la iglesia Cuando tú eres El hombre de la casa Tú eres precisamente Aquel quien cuida La dignidad De tu pareja Ahora Raúl ¿Cómo tú saber Cuando llegue La tentación A tu vida Cuando tú ¿Cómo tú debes saber Que tú debes Guardar esa castidad? Porque sería interesante Hay que identificar Primero Si la tentación Viene desde afuera O viene desde adentro ¿Por qué Desde afuera O desde adentro? Porque podría ser Que tú A través de la vista Tú vea Quizás Una joven Con una moda Inapropiada O tú Estés mezclado Con unas amistades Que no te lleven Al bien Y a eso Tú debes De cuidarlo Debes de apartarte De ahí ¿Para qué? Para evitar Entrar en esa dinámica Esa zona de afuera Esa zona de afuera Pero también Estar a tentaciones Internas Que me cohiben A mí A yo poder Tener Una castidad Espiritual Los pensamientos Dice un gran escritor Que nosotros debemos De tener cuenta Con lo que escuchamos Porque hay canciones Que no tienen letras Sino que tienen letrina O sea Que lo que se escucha Lamentablemente Son cosas Que no nos aportan nada Y a veces nosotros En la actualidad Escuchamos músicas Que lejos De ayudar A esa castidad Desarrollan nosotros Un morbo Y nos lleva A que si estamos Tratando de ser Puro Como el Señor Nos manda Nos distorsiona Y ahí es donde Empiezan los problemas Sobre todo en las familias Que bueno que tú Mencionas eso Como hoy en día Hoy en día Ah bueno No se pega la canción Si no es morboso Por ejemplo No se pega la canción Si no ponen Una Una fémina Extravagante O algo así Y eso Eso es lo que se está vendiendo Sin embargo Por eso es que Mientras avanza la tecnología Y avanza el mundo Nosotros lo que queremos Vivir firme Tenemos el reto Cada vez más grande Y como yo mencionaba Ahorita lo que es El autocontrol El dominio de si El hombre La mujer Vemos acá un verso Que nos ayuda bastante Acá en el programa Que dice Ser casto O casta Es lograr que Toda nuestra persona Inteligencia Voluntad Afectos Oigan lo que mencionaba Ahorita Y cuerpo Estén dominados Por nosotros mismos Como el director De una banda municipal Controla desde el centro De la misma A todos y cada uno De los instrumentos Que han de generar Una hermosa melodía En el caso De las personas humanas Hombre o mujer Es integrar Su sexualidad Femina Femenina O masculina Ser dueño De sí mismo De sí misma Conocer su cuerpo Sus sentimientos Sus tendencias sexuales Su capacidad De pensar Entre otras Ustedes oyeron ahí Que como el El que dirige una banda Que desde el centro Que ustedes ven Que están dirigiendo ahí Lo podemos ver En los videos De muchos artistas Súper conocidos Que hay uno Que dirige la banda Y así es Ustedes ven Que bella melodía Que todos se llevan De esa bella melodía Que él expresa A través de sus manos Y demás Y sale una hermosa melodía Entonces Así mismo Según Nuestra mente Esté guiada De buenos pensamientos Así se va a ver También Esa suave melodía Que se refleje En nuestro cuerpo En nuestro actual Así mismo es Y tú sabes Que yo escuchándote Creo una conclusión En lo que a mí Concierne De manera muy particular Y es que La castidad Tiene que ver mucho Con la voluntad La voluntad Del individuo La voluntad De la persona Porque Si nos damos cuenta Bueno Yo recientemente Escuché de una relación Matrimonial Que está a borde Del colapso Precisamente Por la poca castidad Que se ha mostrado En la relación Y yo compartí En un momento Y decía Bueno Pero lo que pasa Es que Es muy bueno Porque uno Como ser humano Tiene que reconocerlo Es muy bueno Tú estar Metiendo el ojo Donde no tienes que Ponerlo Es muy bueno Tú estar relacionándote Con mujeres Con mujeres Que no te tienen Que relacionar Y las mujeres Con hombres Que no se tienen Que relacionar Todo eso Entre comillas Es muy bueno Ahora Hay que ver Las consecuencias Hay que ver Qué viene A partir de Es por ello Que hay unos medios Para lograr la castidad Y entre ellos Está conocerte A ti mismo El que ve Lo que no debe Piensa después Lo que no quiere Lo que no quiere Porque vienen después Esa consecuencia Que tú dices Que son fatales Esos pensamientos Muchos pensamientos Que uno a veces No puede ni dominar Pero tú sabes Ruso Que si tú te conoces A ti mismo Ya tú sabes Donde tú puedes entrar Ya tú sabes Qué tú puedes ver Ya tú sabes Qué tú puedes decir Hasta dónde Tú puedes llegar Y es por ello Que una de las cualidades Para tu poder Lograr la castidad Primero es Conocerte a ti mismo Así mismo Entonces mira Qué bien Damián Tú mencionabas Esos medios Para lograr la castidad Vamos a ver Que aquí también Nos dan algunos tips Vamos a anotar Tomen lápiz y papel Así como dice Nuestra hermanita Celina Dice Uno de esos medios Es acéptate Oye acéptate Sé humilde Y reconoce Sin miedo Y con objetividad Lo que realmente eres Lo que realmente eres Así que acéptate tú Primero Autoacéptate Primero tú Y acepta Lo que realmente tú eres Así es También hay que Superarse Superarse Cuando te escuches Esa palabra Súperate O supera Esa situación No te quede En el mismo Entorno Si ya pasaste Una dificultad En tu vida Porque caíste En alguna Tentación Quizás O tuviste Una Actitud No apropiada Sencillamente Supera Esa situación Y levántate Porque recuerda Que todo lo podemos En Cristo Que es Que nos fortalece Y para eso Estamos nosotros Aquí Para recordártelo Todo lo puede En Cristo Que te fortalece Si quieres ser casto Aún en tu relación A pesar de que ya tenga 20, 25, 30 años De casado Si aún tú sientes Cierta debilidad Ya tú reconoces Que esa es tu debilidad Ya tú sientes Que ya no lo va a hacer más Vamos a superar Esa etapa No vamos a vivir En el pasado Porque todo lo puede En Cristo Que es Quien te fortalece La fortalece Así mismo Y también Otro tip También que Procura vivir En la obediencia De los mandamientos Divinos Los mandamientos De Dios Que cuáles son Damián Uno procurar Tener ese amor Hacia esa ley De Dios Los mandamientos Hay uno que es No robar Si usted está Obedeciendo A los mandamientos Y usted tiene Pensamiento De usted robar Ese pensamiento Vamos a decir Que no es casto Ese pensamiento En nuestra mente Si usted tiene Sin embargo Si usted obedece A la ley Entonces usted No va a robar Porque la ley Dice no robar Así mismo También hay otro Mandamiento Que no codicie La mujer De tu hermano Si usted Como mencionaba Damián Ahorita Ve la vecina Ve la mujer Del compadre O algo que pasa Usted no la va a codiciar Ni la va a desear Porque usted está Obedeciendo A los mandamientos Divinos Si dice una Dice un escrito No sé No sé si está Realmente Que se lo Atribuyeron A Job Y si Dios Dice a su esposo Si lo tiene Y si no lo tiene Dale un buen esposo Pero no te pongas A codiciarla Finalmente Y eso también Por ahí mismo Que se encamina No cometerás adulterio Que va por ahí mismo También No cometerás ¿Cómo cometemos El adulterio? Yo tengo mi pareja Mi esposa Estoy casado con ella Pero también Estoy por ahí Otra cosa También buscando Otra cosa Fuera de mi casa Fuera de mi esposa Otra persona Eso es adulterio Y también ¿Cómo es? El de los padres Honrar padre y madre Honrar padre y madre Uno de los También de los mandamientos Todos son importantes Pero uno de los Más hermosos También Honrar padre y madre Ya ustedes saben Que Te da la ñapa Si honra a tu padre A tu madre Tendrá larga vida Exacto Y tú sabes Cómo es Tú ves Que no es solamente Contro Dios mío Yo tengo que Obedecer los mandamientos No Si tú lo obedeces Los mandamientos Beneficio para ti Oye Te alargarán la vida Me está sacando La lengua por ahí Yo creo que están Hablando de que No podemos criticar No podemos murmurar También debemos tomar Eso en cuenta Hay que hacer también Ese tipo de castidad De la lengua Vamos a dejar entonces Damián de hablar en lengua Y es mejor controlar la lengua No realmente La castidad de la lengua Hablar menos Y orar más Porque precisamente Esa es la manera De tu poder Contrarrestar Todo este tipo De actitudes Que no te favorecen A la castidad Dice el último tip Por cierto Que es mantener Una fidelidad A la oración La oración Exactamente Cuando acudimos A la oración Mis hermanos Todo cristiano Que ha tenido Una experiencia De fe Sabe que cuando Usted se sienta O se arrodilla Cuando usted está Frente al santísimo Y usted empieza A entablar Una conversación Con Dios Usted sabe Que el resultado Que usted logra En su vida Es satisfactorio Realmente Y usted se da cuenta Que cuando usted Encontraba Mucha oscuridad De repente La respuesta Es sencilla Y usted decía Me hacía falta Esta respuesta Pero la desconocía Completamente Si no Damián Y esa oscuridad Va a estar Siempre y cuando Tú no estés Fomentando La oración La oración A veces decimos Nosotros Dios no Wow Dios está lejos De mí No Tú te has alejado De Dios Porque Que día Que momento En el día Tú tomas Para orar Porque la oración Nos acerca a Dios La oración Nos trae más A Dios Y vamos a cerrar Tal vez Este segmento Ya y estamos Concluyendo Creo Ya el programa Tan delicioso Espiritualmente Que está Sobre la castidad Que fue con eso Que comenzamos También lo que estamos Hablando Lo que nos dice San Agustín Dice que la castidad Nos recompone Nos devuelve A la unidad Que habíamos perdido Dispersándonos Mis hermanos Excelente Pero miren La grandeza Que tiene la castidad Vamos a leer Textualmente Y con esto Ya si cerramos Porque Ha sido un programa Sumamente intenso E interesante Dice Que grandeza Tiene la castidad Que seguridad Nos puede dar Para alcanzar La vida eterna Que santificación Tan grande Nos puede brindar Saber Que estamos Imitando A Jesucristo Tú estás Llamado A vivir La castidad Y tú tienes La vocación Para la castidad Es por ello Que ruso Creo que sin más Agradecido Por todo lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Te invitamos A que sintonice La próxima semana Porque Viene más Un programa Más cerca de ti Que no se duerme Con tu petición Es alabanza Alabanza